Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. En el día de hoy vamos a estudiar otra palabra que se escribe y se escucha muy similar en el inglés y en el español para que incrementemos el vocabulario. Vamos a usar esta palabra base y luego vamos a sacar la raíz de esta palabra para usarla en otros aspectos como son adjetivos, adverbios, verbos, pero vamos a iniciar con la palabra sustantivo, como sustantivo. Congratulation. Congratulation. Congratulación. Congratulate. Congratulate. Congratular. Congratulatory. Congratulatory. Congratulatorio. Ahora repasemos la lección. Congratulation. Congratulación. Congrat сожалению. Ahora repasemos la lección. Consideración Consider Consider Considerar Considerable 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 Ahora repasemos la lección Consideración Consideración Consider Considerar Considerable 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 Congregation Congregation Congregación Congregate Congregate Congregar Congregacional Congregacional Ahora repasemos la lección Congregation Congregación Congregate Congregar Congregational Congregacional Consignment Consignment Consignación Consign 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 Consignado Consign 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 Consignación, consign, consignar, consigned, consignado.